El sentir de un pueblo se hace presente con su fe. En esta Semana Santa 2014, miles de venezolanas y venezolanos rinden tributo al Nazareno de Achaguas y al Nazareno de San Pablo, en una gran peregrinación por la paz. Conoce Venezuela y vive sus tradiciones. Gracias por ver el video.